Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas sumí. Al oír su voz en los potentes truenos, y vería el sol en su sedil. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llamé a su presencia, al nocio hogar al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando su grandeza. De su poder y su infinito amor. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Amén. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él. Amén. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es él. Amén. Amén. Dios le bendiga. ahora pues mi viejito ya yo me pasé a llegar a los 82 años 82 años 82 años hermano pura bendición 16 años cuando el señor los salvó tremendo casi 50 años ya cantando 49 va a cumplir en julio el día 4 y pues estoy orando porque ahora la iglesia vamos a tener nuestro aniversario el día 3 4 y 5 de julio y ya les tiramos el anzuelo a ver si lo muerden que se vengan para acá pero vamos a ver como están ellos en su programa y este pero vamos a tener un bonito aniversario si el señor todavía no viene amén